En la ciudad de Cali, alrededor de 5.830 niños son caracterizados como población víctima del conflicto armado. La mayor concentración de esta población se encuentra ubicada en la comuna 13, 14, 15 y 21, y en la zona de la ladera en la comuna 18, 20 y 1. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Hoy los niños indígenas asentados en la ciudad recibieron 174 de los más de 3.000 uniformes escolares que entrega la Administración Municipal que busca incentivar el acceso y la permanencia escolar de los estudiantes. Gracias porque yo puedo tener un uniforme nuevo para ir al colegio. Gracias por el detalle, voy a tener mi uniforme nuevo. La dotación consta de un uniforme de diario y un calzado en cuero, que hace parte de la Estrategia de Permanencia Escolar generando acciones tangibles en el fortalecimiento de los procesos de restitución de derechos de esta población. Primero buscar acceso al sistema educativo y darles permanencia dentro del sistema educativo, garantizando unas mínimas condiciones que permitan a los padres de familia mantener, primero llegar a matricular a sus hijos y mantenerlos dentro del sistema educativo de la ciudad para que los niños no deserten y ahí que se les garantiza la gratuidad, la alimentación escolar, transporte cuando se requiere, kits escolares que no se le dan sino a este tipo de niños, el uniforme también que se le da a los niños víctimas del conflicto. La inversión de los uniformes escolares es de 414 millones de pesos y se beneficiarán niños de diferentes instituciones educativas de la ciudad. ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Con izquierda! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ale!